Sin inquietudes, este primer encuentro con la comunidad, con los líderes del barrio El Carmen, ¿qué le dice? Un saludo para todos, esta es la tercera puesta en escena de gobierno en la calle, pero es la primera en el estrato 1 y 2, algunas partes del estrato 3, entonces digamos que esta es una muy especial porque tenemos un sector con más dificultades que los que hemos visitado, aquí hay un problema, lo primero que uno encuentra es un problema de desempleo importante, aquí hay que hacer unas labores de generación de empleo, unas labores de capacitación, de generación de oportunidades de pequeñas empresas, bien importante, pero si encontramos una organización espectacular por parte de la Junta Administradora Local y de las Juntas de Acción Comunal, me han entregado un plan de desarrollo que creo yo que es el más juicioso que he recibido, un plan de desarrollo con un análisis de cada una de las áreas, de la física territorial, de la ambiental, de la social, de la salud, de la educación, una cosa muy bien hecha barrio a barrio, donde podemos darnos cuenta de cada una de las necesidades de este sector y de los cinco barrios que vamos a visitar hoy, hemos hecho entonces la Junta Directiva con la JALI, con las Juntas de Acción Comunal y ahora nos dirigimos a hacer el recorrido de rigor por cada uno de estos cinco barrios. Básicamente, ¿cuáles serán las acciones o compromisos que usted hoy asume con esta comuna y con este barrio? Pues lo primero, ya hemos tomado decisiones de muchas índoles, uno de los problemas más graves es la iluminación por el tema de seguridad que vivimos, otro de los problemas graves es la seguridad, a las dos de la tarde tendremos el Consejo de Seguridad con el Coronel Bustamante, con el mayor, el comandante del distrito Maizales y con el subteniente que es el comandante de la zona, para que la gente le pueda decir de primera mano cuáles son los puntos de seguridad más graves. Entonces, sin embargo, y a pesar de que vamos a estructurar muy bien el plan de seguridad con la policía, yo creo que aquí hay un problema más que de policía, de articulación con los jóvenes que no tienen muchas cosas que hacer en las tardes, que salen del colegio y no tienen que hacer o que terminan consumiendo drogas y alcohol y con ellos vamos a empezar un trabajo muy juicioso, no de seguridad sino de salud pública y de integración social y de integración al mundo laboral. Con ellos vamos a hacer un trabajo juicioso y yo creo que por ahí vamos a atacar bien el tema de seguridad. El otro problema es el tema de infraestructura, mucho problema de huecos, mucho problema de zonas de inestabilidad, mucho problema de derrumbes, de casas en zona de riesgo que estamos empezando a revisar desde ahora con la Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres. ¿Y para la generación de empleo concretamente qué propone? Lo que te digo, primero escoger a estos muchachos, hacerles la capacitación de rigor en artesanías, manualidades y oficios, tratar de buscarles, entre otras cosas muy pronto, seguramente en unos 15 días, vendremos con el presidente Iván Coldex que estuvo ayer y les vamos a contar las decisiones que tomamos muy importantes para la generación de créditos, donde tendremos una línea especial para este tipo de muchachos. Bueno, alcalde, muchas gracias. Gracias.